Los aficionados a la música country perdieron una leyenda el 20 de marzo del 2020, cuando el cantautor Kenny Rogers murió a los 81 años. Tanto los fans como las celebridades rindieron homenaje a este ícono, incluyendo a la amiga y colaboradora del nativo de Texas, Dolly Parton. Parton escribió en Instagram, "'Nunca sabes cuánto amas a alguien hasta que se ha ido. He tenido tantos años y momentos maravillosos con mi amigo Kenny, pero más allá de toda la música y el éxito, lo amé como un hombre maravilloso y un verdadero amigo.'" La estrella country, Reva McIntyre, comentó en su post, "'Dolly, él realmente te amaba." Y no solo Rogers y Parton compartían mucho amor, sino que también trabajaron juntos en varios proyectos. Desde la película del concierto del dúo en 1985, Kenny Rogers y Dolly Parton together, hasta sus éxitos como Islands in the Stream fueron una fuerza imparable. De hecho, los dos estaban tan sincronizados que los rumores de una relación los persiguieron por años. Algunos podrían asumir que este tema fue incómodo para las cinco exesposas de Rogers, algunas de las cuales hablaron después del fallecimiento del cantante de música country. Esto incluye a Marianne Gordon, la cuarta esposa de Rogers y madre de su hijo, Christopher Cody Rogers. Marianne Gordon estuvo casada con Kenny Rogers de 1977 a 1993. Durante este tiempo, Gordon conoció a la leyenda del country profundamente, especialmente en lo que se refiere a su estrecha amistad con Dolly Parton. Cuando Closer Weekly le preguntó sobre los rumores de romance el 24 de marzo, poco después de la muerte de Rogers, ella respondió, "'Nunca me sentí incómoda en absoluto. Simplemente lo conocía así de bien. Pero, es gracioso que digas eso. Teníamos un jugador profesional de tenis que viajaba con nosotros, Doug Dean. Me lo preguntó también. Yo le dije que Kenny me dijo que él la amaba como amiga, y que tenían algo muy especial en el escenario juntos, y que lo perderían si hubiese algo entre ellos. La tensión sexual se arruinaría." Aunque Gordon está bastante segura de que no pasó nada entre los colaboradores, no lo descarta tampoco. Ella agregó, "'Aunque tal vez Dolly alguna vez lo buscó. Eso ha estado en mi mente. Ella siempre dijo que pensaba como un hombre. Y no lo digo negativamente. Dolly es una chica muy divertida." Para aquellos que no crean en el relato de Mary Ann Gordon sobre la relación entre Dolly Parton y Kenny Rogers, tal vez deberían tomar nota de una entrevista del 2013, que ambos dieron, a ABC News. Cuando se le preguntó directamente si tuvieron algo en algún momento, la cantante de Jolene respondió, "'Aunque, al fin y al cabo, la historia de la pareja comienza y termina con la amistad. Parton le dijo a Cody Allen en CMT en el 2017, "'La amistad de Kenny significa para mí más que nuestros discos. En realidad, somos como almas gemelas. Él es de Texas y yo soy de Tennessee. Hay una vieja y famosa canción country, T de Texas, T de Tennessee. Siempre nos la cantamos el uno al otro." La cantante añadió, "'Me encanta su música. Me encanta su voz. Nunca me canso de oírlo cantar. Y creo que nuestras voces se mezclan muy bien, así que estoy muy orgullosa de la parte musical de eso también." Por supuesto, es completamente razonable tener un alma gemela platónica, y creemos que esto explica perfectamente por qué Dolly Parton y Kenny Rogers nunca fueron pareja en verdad. A pesar de que su matrimonio no funcionó, Mary Ann Gordon no tiene nada más que decir sobre Kenny Rogers. Hablando con Closer Weekly, ella recordó, "'Siempre sentí que su enfoque total estaba en mí. Si alguien quería algo de él, me miraba a los ojos y me decía, que sea lo que ella quiera." La actriz admitió cómo sintió que perdió la atención de Rogers cuando cumplió 50 años, aunque dice que ahora no se lo reprocha. Ella dijo, "'Siempre estaba de buen humor. Él tenía un maravilloso sentido del humor sobre las cosas, y realmente él no cambió con la fama.'" Considerando que Rogers presuntamente valía 250 millones de dólares cuando murió, este cumplido dice mucho sobre su carácter. Ahora que Rogers se ha ido, Gordon se centra en recordar los buenos tiempos. Compartió, "'El final de una relación como esa puede ser devastador, pero hay tantos recuerdos fabulosos. Me gusta pensar en ellos.'" ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.